Gloria a Dios hermanos, Dios les bendiga a todos a los que se van a conectar a través de este video hermanos, Dios les bendiga pues estamos en un momento de oración, gloria a Dios en la iglesia profética casa de Dios, puede dejar su petición, puede dejar su comentario hermanos, nosotros estaremos orando por ella, recuerde algo que el Dios que nosotros servimos es Dios poderoso, el Dios que nosotros adoramos hermanos amados, es un Dios fiel, es un Dios justo, así que deja tu petición y nosotros estaremos clamando por ella, puedes escribirnos ahí la petición, no importa, nosotros estaremos clamando por ella, recuerde algo que Dios es fiel y cuando él habla su palabra, hace las cosas, él las hace, porque él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta, así que deja tu petición y esto ahora vamos a entrar en un momento de clamor acá juntamente con los hermanos y Dios les bendiga, gracias Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora Señor nos presentamos delante de tu presencia, Dios para darte la gloria, para darte la honra Señor, Señor para darte Dios mío todo lo que tú te mereces, Dios esta tarde Señor nos presentamos delante de ti, Dios pidiéndote que sin algo te hemos faltado el respeto, que sin algo hemos fallado Señor nos perdone, nos limpie, Dios mío nuestro pensamiento, Dios nuestros corazones, toda palabra que haya salido, Dios de nuestra boca Señor sea perdonada Cristo en esta tarde, oh Dios le damos las gracias por este tiempo, por este privilegio que nos otorga de poder estar de rodillas ante tu presencia, de poder estar de rodillas ante su trono de gracia, hoy Dios en esta tarde Señor nos presentamos delante de ti, para pedirte Señor que seas propicio a nuestra vida, Dios mío no nos presentamos Dios como grandes, sino como siervos inútiles Señor, Dios nos humillamos delante de tu presencia, reconocemos y sabemos Señor que Dios nuestra fuerza se acaba, Dios reconocemos Señor que nuestra fuerza no podremos, pero en ti Dios mío Señor entendemos que hay victoria, comprendemos Señor que eres Dios poderoso y que hasta este día nadie te ha podido vencer, nadie Señor ha podido derrotarte, Dios sabemos que hasta este día jamás Señor ha dejado a los tuyos desamparados, ha dejado a los tuyos Señor abandonados, Dios mío tú eres Dios en los cielos y en la tierra, Dios tú eres Dios en todo lugar, hoy Señor en esta tarde, Adre nos presentamos delante de ti, leyendo a su palabra, a su promesa, leyendo Señor en lo que usted ha dejado escrito en la Biblia, Adre se debe de cumplir, Dios que lo que ha dejado escrito en esa palabra, Dios mío tiene vida, tiene poderes, hoy Señor en esta tarde estamos congregados, Dios mío en este culto de oración, en esta tarde Dios hemos empezado esta oración, Dios, Adre pidiendo el respaldo, la gracia, la unción suya, en este culto se mueva, Adre que esta tarde Dios mío, quiebre las cadenas que estén atando la vida, quiebre las cadenas que estén atando las almas, en esta tarde Señor quiebre a tierra, a aquellos que se opone al evangelio, a aquellos Dios mío, que se levante en contra de tu pueblo, en contra de tu iglesia, en esta tarde Señor pedimos por el poder de la la palabra, Dios mío, que Adre obres en aquella vida que están necesitadas, aquellas almas, Dios mío, están Padre pasando problemas, pasando dificultades, Dios entendemos Señor, Adre que como seres humanos hay problemas, hay dificultades que enfrentar, Dios mío, hay procesos que pasar, Dios, pero el salmista decía, Adre, Dios mío, que el hombre decía, el salmista, horreré a la roca que es más alta que mí, aquel hombre sabía, Dios mío, que Adre tú tienes Señor el poder para, Adre, obrar milagros, para obrar sanidad, para hacer cualquier cosa, Dios eterno, Adre esta tarde te pedimos, ahora la vida de nuestro hermano Eduardo Jiménez, Señor, Adre, que ayudes a tu siervo, Padre, tuve ese accidente en esa moto, Adre, que ese hueso vuelva a su normalidad, ese hueso, ese dolor, Señor, se vaya, Adre, que ese hueso sea puesto donde debe de ir, Dios mío, en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús pedimos, Adre, por el poder de las palabras, por el poder de las palabras, Cristo se mueva de una manera especial en aquella vida, Señor, que Adre, están enfermas, Adre, aquella vida, Señor, que están enfermas, Adre, en esta tarde, Cristo de la gloria, Adre, pedimos en el nombre de Jesús, pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que llegue obrando sanidad, que llegue liberando esas almas enfermas, ahora en el nombre de Cristo Jesús, Jesús, Dios mío, pedimos que toda enfermedad que esté tocando el cuerpo, en toda enfermedad que esté tocando cerebro, corazones, pulmones, riñones, estómago, Dios mío, ahora, Señor, se vaya, Adre, bendice a nuestro hermano Erick Lemus, Dios, en esta tarde, Adre, bendice a este varón, ahí donde está trabajando, guárdalo, Adre, ayudale cada día, Adre, en esta tarde, Señor, Señor, pedimos por el poder de las palabras, Adre, mire esos cuerpos, Señor, que están en camilla, están postrados, Señor, que no pueden moverse, Adre, otros, Adre, están esperando ser operados, otros, Señor, están esperando medicamentos, ahora, Cristo, visítalos con tu presencia, ahora, visítalos con tu poder, Dios, que estas almas se den cuenta, el poder tuyo es sobrenatural, el poder tuyo es real, Dios mío, el poder tuyo, Señor, sobrepasa las cosas, el poder tuyo, Señora, amado, no tiene límites, y no conoce de fronteras, Adre, que tu gloria, Señor, Adre, cuando llegas, cuando visitas, algo pasa, algo sucede, cuando tú llegas a la vida del hombre, Señor, hemos entendido, Adre, por el poder de tus palabras, que algo maravilloso, Adre, sucede, algo lindo pasa, en esta tarde, Cristo, pedimos, Adre, que esas almas sean salvas, Adre, que esa vida sea libre, ahora, ahora, en el nombre de Cristo Jesús, la palabra dice, que por su llaga, por su llaga, nosotros hemos sido curados, y ahora, pedimos por aquellos enfermos, por aquellos, Señor, que están, Padre, pasando, problemas serios de enfermedad, aquellos que tienen hijos internados en los hospitales, Adre, con procesos grandes, Adre, con enfermedades incurables, Dios, pero algo entendemos, Señor, que tú eres Dios de lo imposible, Dios, tú eres un Dios de lo imposible, Padre, aunque sea la enfermedad que sea, pero tú tienes el poder de quemarla, Adre, de desaparecerla, de liberar los muertos, la vida, Dios, en esta tarde, oh Cristo, en esta tarde, oh Cristo, en esta tarde, poderoso Dios, Adre, en esta tarde, ponemos en tus manos esa vida, ahora, Señor, si hay alguien en medio de tu pueblo, si hay alguien en medio de tu iglesia, con dolor, Adre, con alguna enfermedad, Adre, pedimos en el nombre de Cristo, Dios, que ahora ministre esa vida, Adre, que ahora ministre esa alma, Adre, que esa enfermedad se vaya, se quiebre a tierra, Adre, en el nombre de Jesús, la reprendemos, la echamos fuera, ahora, Cristo, en el nombre de Jesús, Dios mío, esta tarde, pedimos que te muevas de una manera especial, que te muevas de una manera maravillosa, visita la vida, visítanos con tu presencia, Dios, necesitamos el poder suyo, el respaldo, Adre, que los cultos que te hagamos, celebremos, Adre, sean cultos avivados, cultos alegres, cultos de poderes, cultos de milagros, Señor, pedimos, Señor, que te muevas de una manera poderosa, Adre, en cada culto que celebremos, en cada culto que hagamos, Señor, que tu gloria descienda, que tu gloria no chene, Adre, que tu Espíritu Santo sea derramado, Adre, sobre todos aquellos que no hemos sido llenos, oh, Padre, en esta tarde, Adre, mire esa mujer, Señor, que esté, Adre, pasando ese proceso grande, está pasando ese proceso serio, Adre, esa mujer, Dios mío, que está allá, Padre, en aquel país, Señora, Adre, de Puerto Rico, Dios amado, Adre, pedimos, Señor, por la vida de Maday Rojas, Señor, Adre, Maday Rojas, Señor, o Maday, Dios mío, tú la conoces, Adre, guarda a su familia, a sus hijos, Adre, en esta tarde, Dios mío, Adre, mira, Señor, guarda a esta mujer, Adre, ayudala, dale sabiduría, entendimiento, Adre, que esta mujer emprenda, Adre, que entienda, Señor, que el Dios de nosotros no es un Dios muerto que está colgado de una pared, está colgado en una cruz, Dios mío, Adre, tu hijo murió, pero al tercer día, resucitó, dice tu palabra, al tercer día, se levantó de entre los muertos, Dios mío, al tercer día, se levantó con poderes, Dios, y sobre ese día, Adre, los principados y las potestades fueron exhibidas públicamente, dice tu palabra en la cruz del Calvario, y ahora, Señor, hay dominio sobre ella, Adre, y a tu hijo, le fue entregada toda potestad y toda gobernadora, y en esta hora, en ese nombre poderoso de Jesucristo, pedimos, Adre, que dé fuerza al cansado, dé fuerza al sediento, Adre, mira aquella alma que ya no quiere seguir, aquella vida que ya no le siente sabor al Evangelio, Adre, hay personas, Dios amado, que ya no sienten amor por tu obra, por orar, ya no sienten deseos por buscar tu presencia, Adre, pero nosotros pedimos, hoy, Dios, Adre, que ese deseo vuelva a esa vida, Adre, que ese deseo esté en ellos, Señor, que, Padre, ese deseo de volver a adorarte, ese deseo de volver a buscar tu presencia de día, en noche, de madrugada, Señor, vuelva a su vida, Adre, oh, Señor, poderoso eres tu, Dios amado, en esta tarde, Cristo, pedimos, Adre, que atongas ese deseo, Adre, ese anhelo, Adre, esa sed de buscarte, Adre, queremos estar llenos de tu presencia, queremos estar llenos de tu Espíritu Santo, queremos estar llenos, Adre, de ti, Adre, para cuando el diablo venga, para cuando las tentaciones se presenten, Podemos decirle que no, podamos pararnos ante las desechanzas, Dios mío, del diablo, Adre, que todo verde, Satanás se caiga, Adre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, ayudanos, 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 Señor, a no andar medio dormido, a no andar, Señor, medio triste, a no andar descuidado, necesitamos la unción tuya, necesitamos el poder, Adre, que esta tarde, Señor, Pedimos, Adre, que nos sostengas con tu mano poderosa, Adre, que nos sostengas con tu mano, Adre, poderosa, Dios mío, guárdanos de toda caída, tus palabras dicen en el libro de Judas 1.12, Adre, que tú eres poderoso para guardarnos sin caída, y presentarnos un día delante de ti, limpio, Ahora, Cristo, pedimos que sostenga a tu pueblo, a tus siervos, a tus siervas, Dios mío, Adre, guárdanos, Adre, de toda caída, en toda trampa del diablo, Señor, en esta tarde, oh, poderoso Dios, en esta tarde, oh, Dios de Israel, en esta hora, Señor, Oh, Cristo, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, Señor, por el poder de la palabra, Adre, por el poder de la palabra, poderoso Dios, Adre, mira, Señor, Adre, quemazos, Adre, esos demonios de chambre, de envidia, de egoísmo, Adre, esos demonios de rebeldía, de soberbia, de altiveza, Adre, sean quebrados a tierra, en esta tarde, mira, Señor, necesitamos, Dios mío, estar, Señor, unánime, Señor, como en el día del pentecostés, él escribe tu palabra, ya estaban todos unánimes, esperando las promesas, Dios mío, estaban, Adre, esperando aquellas promesas que habían sido dadas, y cuando seréis testigos, cuando hayas recibido, el Espíritu Santo de Dios, en Samaria, en Judea, y en todo Jerusalén, Dios, aquellas promesas, es recibir el poder tuyo, Señor, aquellos hermanos estaban juntos, Adre, estaban esperando ese día, en tu Espíritu Santo, fuera de, Adre, lleno de ellos, Señor, Adre, que aquellos hermanos fueran llenos del Espíritu Santo, Adre, que esta tarde de Cristo mueve tu gloria, Adre, mueve tu gloria, 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 Señor, en esta tarde, Adre, fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia, Dios mío, Adre, que en esta hora, Señor, tu pueblo, sea fortalecido, en tu iglesia, sea fortalecida, Dios, en el poder de tu fuerza, Dios mío, en el poder de tu fuerza, Señor, Dios mío, en esta tarde, Señor, en esta tarde, Cristo, pedimos fuerza, pedimos fuerza, Adre, pedimos fuerza para tu pueblo, Dios, anhelo, el deseo de orar, Adre, ese deseo de ayunar, Señor, Adre, que no se vaya muriendo en nosotros, Adre, que ese deseo de buscar tu presencia en nosotros, estés perdiente cada día, Adre, que ese deseo de estar lleno de ti, Adre, sea nuestro propósito en todos los días, Adre, de guardarnos en santidad, Adre, a tu venida, Adre, de vivir, Adre, adorando tu nombre, Adre, a morir en nosotros, Adre, como dijo, Adre, el evangelista, San Juan, Dios mío, Adre, necesario, que yo mengüe para que tú crezcas, dijo, ahora, Señor, pedimos, y haga morir en nosotros, Señor, los deseos de la carne, Adre, los deseos de esta tierra, Adre, los placeres, señores, Adre, que en nosotros está el deseo de guardarnos, Adre, el deseo de servirte, el deseo de buscarte, el deseo de predicar este evangelio, Adre, que en nosotros estés y anhelo, Adadí, a Dios amado, Adre, los hijos de Naita, Señor, guárdalos, Adre, guarde esos hipotes, Señor, guárdalos, Adre, guarde esos hipotes, Señor, guárdalos, Adre, de esta mujer, Adre, Naita, sean alcanzados, Adre, por, Adre, por la sombra de tus alas, como dijo el salmista, Adre, guárdame como a la niña de tus ojos, y escóndeme bajo la sombra de tus alas, Adre, que hoy los hijos de Naita sean cubiertos, Adre, bajo la sombra de tus alas, Adre, en esta tarde, Adre, Cristo, Adre, hay poder en ti, Señor, hay poder en ti, hay poder en ti, hay poder en ti, Adre, hay poder en ti, hay poder en ti, Dios mío, hay poder en ti, hay poder, Señor, Adre, tú tienes poderes, hay poder en ti, Cristo, ahora se quiebra toda cadena, ahora se va todo deseo del diablo, ahora se quema, Señor, Adre, aquello que está separándonos de tu presencia, Adre, que todo lo que nos aleja de la comunión tuya, Adre, se vaya en el nombre de Jesús, y ahora, Señor amado, Adre, toda piedra de tropiezo, toda tentación, Dios, sea quitada de nuestros caminos, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre, por el poder de la palabra, oh, Señor, por el poder de la palabra, oh, Cristo, por el poder de tus palabras, Señor, en esta tarde, pedimos que su gloria baje y no llene en este momento, Adre, pedimos que su Espíritu Santo desciende y nos visite, Adre, pedimos, Señor, en esta tarde, Señor amado, Adre, que hoy se mueva misericordia, Adre, y no llene, Señor, Adre, queremos sentir tu presencia también al orar, Adre, no solo al cantar, Señor, sino que también al orar, Adre, queremos sentir, Adre, cada día más tu presencia, Adre, al clamarte, Señor, al ayunar, Adre, al vigilar, Señor, al predicar, Dios mío, queremos que tu presencia nos visite, queremos que tu presencia nos llene, Dios mío, Dios mío, que mientras clamamos que tu gloria baje, Dios mío, tu palabra dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo, Señor, una nube espesa bajaba y cubría aquel lugar, Dios mío, que tu presencia, tu gloria descendía y donde aquel hombre se metía, Adre, era cubierto aquel lugar, Señor, con tu gloria, Adre, pedimos, Señor, que tu gloria, Adre, se pueda sentir desesperado, de esa manera, Adre, que tu Espíritu Santo se mueva, Adre, que tu Espíritu Santo nos llene, en tu Espíritu Santo, Jehová, ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús, pedimos, Padre, en estas oraciones, tu gloria baje, en tu gloria, Señor, nos toque, en tu Espíritu Santo, Señor, nos llene. Padre, oh, 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 Padre, pedimos, Señor, por el poder de tu palabra. Padre, pedimos por el poder de tu palabra, Señor. Pedimos por el poder de su palabra. Ahora, Dios mío, esta tarde, Señor, respalde. Dios, ese ministerio de evangelismo. Padre, el ministerio de evangelismo predicando el evangelio es un mundo que se pierde. Padre, Dios mío, pedimos que lo respaldes, que lo guíes. Padre, cada día, Señor, que en nosotros estés y anhelo de seguir predicando. En nosotros estés y anhelo de guardarnos para ti. Padre, pedimos que se mueva misericordia. Padre, levantes tú el ministerio de evangelismo. Padre, levántalos tú, Señor, para tu gloria. Padre, si tú permitiste, Señor, levantarlo. Ahora, respaldalos. Dios va cada día. Ahora, Señor, Dios, que ese ministerio de evangelismo predicando el evangelio es un mundo que se pierde. Dios mío, ábrele puertas tú, Señor, de bendición. Padre, que ese ministerio sea de bendición para los lugares donde vayamos a predicar tu palabra. Padre, anunciar, a llevar el mensaje, Dios, en esta hora. Padre, ponemos ese ministerio en tus manos. Padre, que seas bendecido. Padre, que seas tú abriéndole puertas a cada uno de los hermanos. Ellos que pertenecen al ministerio de predicación en las calles. Ahora, Cristo, en el nombre de Jesús, Dios mío. Señor, se lo pedimos. Padre, por el poder de las palabras. Padre, por el poder de las palabras, Cristo de la gloria. Por el poder de las palabras, Cristo poderoso. En esta tarde, Señor, ponemos en tus manos esos altares familiares, Señor. Padre, hoy en esta tarde ponemos en tus manos esos altares familiares, Cristo. Padre, que esos altares familiares sean respaldados por ti. Padre, que esos altares familiares, Señor, sean respaldados por ti. Dios mío, engrandécelo a los creceres. Padre, en tus manos están, Dios mío. Padre, en los altares donde mi hermana Margarita, donde mi hermana Josefina, Señor. Padre, muévete a misericordia y respáldalo. Padre, salve las almas que ahí llegas. Padre, salve las almas que ahí. Padre, nos visitan, convénzcalas. Espíritu Santo, porque tú eres el que convence de pecado. Dice tu palabra. No son nuestras palabras. Dios no es nuestra oración, sino tu Espíritu Santo. Es el que convence de pecado a toda persona, a todas aquellas almas que viven separadas de ti. En esta tarde, Cristo poderoso. En esta tarde, Señor del cielo. Padre, muévete a misericordia. Muévete a misericordia. Muévete a misericordia. Muévete a misericordia. Padre, en tus manos están esos altares. En tus manos los ponemos. En tus manos hoy declaramos, Padre bendecido. Padre, hoy declaramos almas libres en los altares. Padre, ahora Cristo poderoso levanta gente de esos altares. Padre, con el deseo de servirle. Con el deseo de, Padre, de adorarle. Con ganas de ir al cielo, Padre. Padre, levanta gente. Levanta jóvenes, mujeres, ancianos. Padre, pero que te quieran servir. Padre, que se quieran guardar para ti. Ahora, Cristo poderoso en esta hora. Dios mío, pedimos en el nombre de Jesús. Padre, que esos altares ahora. Padre, los hogares de nuestras hermanas que han puesto sus casas. Dios, para, Padre, hacer cultos. Sean bendecidos. Sean prosperados. Que en esos hogares no falte nada. Dios, empezando desde la sala hasta el grano básico. Y ahí se come. Dios, que esos casas, Padre, que esos hogares. Padre, sean prosperados cada día. Su familia, sus hijos, sus esposos, Padre. Por el poder de tu palabra. Cristo de la gloria. En esta tarde, Dios mío, esta tarde. También ponemos la iglesia profética. Padre, filial. Padre, aquí donde estamos. La saca mil en tus manos. Eseas tú, Padre, el que siga trayendo las almas. Eseas tú el que siga trayendo los bolos. Padre, los pandilleros, los prostitutas. Padre, que porque parecidos son estos lugares. Para que ellos sean salvos. Que ellos sean libres. Tú dices tus palabras. Que tú viniste por las ovejas que andaban descarriadas. Padre, los que andaban perdidas. Padre, tú dices tus palabras. También que viniste por los enfermos. Padre, por lo más vil. Por lo menospreciado, Señor. Ahora, Cristo, siga trayendo las vidas. Siga trayendo las vidas a este lugar. Siga trayendo las almas a este lugar, Señor. Padre, siga añadiendo familia. Padre, siga añadiendo personas a esta iglesia. Padre, siga trayéndolas. Siga trayéndolas tú. Dios mío, sabemos que lo que es tuyo florece. Lo que no es tuyo, no pasa de lo mismo. Dios, sabemos que cuando tú pones a alguien. Hay respaldo. Padre, las cosas se ven. Dios mío. Padre, si tú ha puesto a nuestro hermano Freddy Lemus, Señor. Actuérdate de esta iglesia. Respáldalo, Señor. Padre, siga enviando gente. Siga trayendo almas, Señor. Padre, ahora en esta tarde, Cristo. Padre, necesitamos que tú, Señor, siga trayendo. Engrandeciendo no solo de miembros. Padre, sino de todos. Padre, lo que aquí se haga sea respaldado por ti. Padre, sea Dios mío engrandecido por ti. Padre, que dice tu palabra que cuando José, Padre, llegó al palacio de Faradón, Dios mío, lo pusieron, Señor. Padre, todo lo que aquel hombre hacía era prosperado, era bendecido. Padre, que todo lo que este hombre emprendía, tú lo respaldabas. Dios, es que, Padre, eso entendemos que cuando tú pones a alguien, Dios, es respaldado con acciones, con hechos. Ahora, Cristo de la gloria. Padre, siga respaldando a nuestro hermano Freddy Lemus. Padre, siga respaldándolo. Padre, sígalo respaldándolo. Siga losándolo. Padre, siga moviéndose de una manera especial. Padre, en este lugar. Padre, pedimos también por la iglesia central en el corralito. Arretera el puerto de la libertad. Nuestro hermano Serafín García. Padre, la iglesia está con él, los miembros, Señor, que se congregan con él. Padre, esas mujeres, esos hombres, esos jóvenes. Padre, esos ancianos, ayudarlos, seguirlos respaldando, seguirlos levantando a la tu gloria, Señor. Padre, bendecía a nuestro hermano a la distancia. Y donde él esté, Dios, que tu misericordia lo puedan alcanzar, puedan llegar hasta su vida. Padre, Cristo de la gloria, Padre, por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, en esta tarde, Señor. Ay, Dios mío, en esta hora. Padre, por el poder de la palabra. Padre, por el poder de tu palabra. Por el poder de tu palabra, Señor. Padre, por el poder de tu palabra, Cristo, en esta tarde. Ahora, Señor amado.